Con mi compa, si tú seré tu puñal, no te importa lo aprendo, pero ya no quites de matada, vende de tu arrotea, hay que la arrotea, hay que la arrotea, le dieron a mi compa. Tengo para hacerse trago y yo. Hay que la arrotea, hay que la arrotea, voy a creer con mi compa. Tengo la arrotea, hay que la arrotea, hay que la arrotea, hay que la arrotea, voy a creer con mi compa. Si tú me hacés el tema, me hacés el tema con un amante, la arrotea no le ves más. Venga para el comandante, parco. Hay que la arrotea, hay que la arrotea, le dieron a mi compa. Hay que la arrotea, hay que la arrotea, voy a creer con mi compa. Si tú no me amas a muerte, el espacio público va y se quiere regresar, vende de su arrotea. Venga para las chicas superpuedrosas. Hay que la arrotea, hay que la arrotea, le dieron a mi compa. Hay que la arrotea, la arrotea, la arrotea, la arrotea, le dieron a mi compa. Desde el local de Cucuchera, la ciudad de San Fernando. Hay que la arrotea, porque le han comido un paro. Venga ese pianito, hay que la arrotea. Hay que la arrotea, la arrotea. Hay que la arrotea, la arrotea. Hay que ir con los compares. Que arrotea, ¿no? Son el ritmo. Tema superespecial para las orcinitas económicas. Para nos dejar a la peque En la manchera Millones de género Ritmo La música de los compadres Sonidos de sanción La música de pieza para ustedes Se va Se va Nos vemos el 30 de abril Salón Lázaro La presencia sonido en Colombia Descomodible en Chicago La presencia son antillano La presencia sonido en Inglaterra La presencia de los compadres Aniversario de la Maricruz Próximo 20 de marzo Nos vamos a la ciudad de Santa María, California Juanito Ramacés La presencia de los compadres Santa María, California La presencia sonido en la ciudad de Santa María, California ¡Vamos! No, ¡Vamos! Se va el tema Ahí está para el Rey de la media ahora Sol de la anula Se va el tema José Bal Caly, besitos amigos, salve de la música hoy en este programa Adelante, 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 adelante